... para que podamos tenerla aún mejor, pero no es agua para ti. Pero el agua está totalmente de cristalina. Se atienden algunas quejas que puedan venir, no son concurrentes, pero se están atendiendo. Se creó por parte de la empresa ejecutora una oficina de atención permanente y ellos atienden este tipo de estaciones y se reparan, son reparaciones sencillas y rápidas. Dios lo bendiga y lo guarde y lo quede siempre, porque nosotros ni pensábamos lo que teníamos de que él nos diera este nuevo hogar. Ya se aclaró, ya y ahorita se ve. Efectivamente, con respecto a las fisuras, es un fenómeno natural del proceso constructivo, por lo rígido del material que son las paredes de concreto. Y entonces ocurren algunas fisuras, las cuales no tienen ningún efecto estructural, sino que son fisuras del comportamiento del material mismo. Si hay un procedimiento para presentar ya sea sus quejas o comentarios, son atendidos inmediatamente. Y si hay necesidad de alguna reparación, efectivamente se hacen lo antes posible. Lo que es la reparación es realizado por la empresa, sin ningún costo adicional ni nada por vestir. El objetivo nuestro es dejar la vivienda en óptimas condiciones, en condiciones dignas y en calidad excelente.